Las lluvias no empaparon las ganas de muchos viajeros y sanjileños residentes en otras ciudades del país para visitar la capital turística de Santander en la Semana Mayor. Eso lo demuestran las estadísticas del puerto terrestre de San Gil, que indican que entre el viernes 15, anterior al domingo de Ramos, y el martes de Pascua, llegaron al terminal y salieron 2.579 vehículos de servicio público y 25.356 pasajeros. En Semana Santa de 2010 hubo 991 buses y busetas menos, y una leve diferencia en el número de viajeros. Hubo mayor flujo en las salidas que en las llegadas. Hay muchos paraderos donde los buses, por evitar la entrada al terminal, pues dejan los pasajeros. Había invierno, pero estaban las vías, pues hubo mucha caída de piedra y hubo por ahí unos tranconcitos, pero fueron leves que se destaparon el mismo día y no afectó tanto la parte de los pasajeros que van para Bogotá y para la costa. La vía estuvo un poco retardadita por la lluvia, pero estaba buena. Si bien no hay una estadística real de movimiento de visitantes a San Gil y la provincia de Guanentá, es claro que hubo un aumento de al menos el 62% en los buses y busetas que ingresaron y salieron. Este aumento en el número de turistas a San Gil y la provincia de Guanentá, obedeció al cierre de algunas vías de otros destinos turísticos en el país, ya que San Gil se ha posicionado como la capital del turismo en el oriente colombiano. Entonces los buses se veían obligados a pasar por estas rutas. Entonces yo creo que ese aumento se debe a que los buses que venían de Bogotá tenían obligadamente que pasar por Bucaramanga y entrar obviamente a nuestro terminal. Pues nos fue muy bien para la parte de Bogotá, para la parte de la costa, estuvo muy buena la movida. Únicamente se redujo para Cúcuta que está cerrada la vía para la frontera con Venezuela. Entonces no tuvimos despachos ni aproximadamente unos 6, 7 días sin despacho para Cúcuta. También siguieron llegando turistas extranjeros, como el alemán Sebastián Erasmus, que con Colombia completó 60 países de haber recorrido. En la provincia de Guanentá lo atrajo la arquitectura de Barichara y los deportes de aventura. Para los operadores turísticos de la provincia de Guanentá, esta Semana Santa les permitió una recuperación económica frente a la desastrosa temporada de fin del año pasado.